Sentimiento a llenazo Esos momentos de amor que a tu lado viví Me hicieron tan feliz, yo los vuelvo a vivir cuando sueño contigo Esos momentos de ayer no los puedo olvidar Quizás no volverán pero viven en mi como lo más querido Quisieron un sueño vivir para que tu estés a mi lado Cien sueños te puedo tener, cien sueños te puedo adorar Contigo viviré soñando Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos mis sueños son Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos mis sueños son ¿Cómo olvidar el ayer y los momentos de amor? Que a tu lado viví y que fui tan feliz con el cariño tuyo ¿Cómo poderte borrar de mi mente mi amor? Tan imposible es como olvidar a Dios aquel amor tan puro Quisiera volver a nacer, pa' vivir de nuevo el pasado Y el tiempo poder detener, cuando yo en tus brazos esté Para así vivir a tu lado Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos mis sueños son ¡Qué sentimiento, compadre! ¡Ay! Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, mis sueños son. Momentos de amor